Ayer te vi pasar con el de brazo Y sin que lo notaras, te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me mentías Después que tú me juraste lo que lo querías Y ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera No quiero en la vida, si de haberte ajena Pues sin tu cariño, no vale la pena ¿Por qué? Dime por qué, tú me has engañado Si, de paz querido, yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? Después de haberme perdido, pedazos malvados Con ese pelle y ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero en la vida, si de haberte ajena Pues sin tu cariño, no vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena No, no vale la pena Acapulco Guerrero Acapulco Guerrero Y otra vez ¡Guerra! ¡El mismo! ¡Amiro Pedro Díaz! ¡Guerra! 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 ¡Se cansaron!